bueno chicas pues primero que nada quiero saludarlas y pues voy a hacer este vídeo que se llama el táctil youtuber pequeño que llevan tres personas que me nominan pues una de ellas es mi amiga shalmata marblocks y johanna mil y pues quería terminar de hacer este vídeo porque ya tengo tiempo que que lo he querido hacer y nomás no pero pues ya se llegó la hora y pues aquí comienza este vídeo bueno la pregunta número uno dice tienes una forma de saludar y pues yo creo que si yo siempre digo chicas chicas estoy así yo creo que ese es mi forma de saludar pregunta número 2 dice por qué decidiste subir vídeos pues yo decidí subir vídeos porque a mí me gusta y porque pues desde hace mucho tiempo yo siempre grabado así vídeos de cuando salimos de vacaciones y todo eso y pues decidí hacerlo porque me gusta la número 3 dice que esperas de youtube y pues yo espero de youtube seguir que mi canal siga creciendo y pues pues eso que mi canal siga creciendo y que que lleguen personas que les guste los vídeos que es una pregunta número número 4 dice que pensé has pensado dejar youtube pues la verdad no porque apenas empecé y bueno no he pensado es la pregunta número 5 dice tienes fans y pues no 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 creo que tenga fans la pregunta número 5 dice tienes haters y pues hasta ahorita la verdad no he visto ningún comentario negativo pero pues también creo que todos los comentarios sirven para algo verdad para mejorar a algo pero pues hasta ahorita no he tenido ningún comentario malo pues dice aquí que con qué canal me gustaría colaborar y pues la verdad yo veo muchos canales pero me gusta mucho el canal de de yuli familia me gusta mucho y pues me gustaría colaborar con ella en algún futuro la pregunta número 8 dice cuál fue el primer canal al que te suscribiste y pues el primer canal al que yo me suscribí cual de una familia chilanga que fue hace como 8 años ya aproximadamente que yo me suscribí a ese canal y pues me gusta mucho la pregunta número 9 dice te has quedado sin ideas pues la verdad no no me quedo sin ideas siempre hay algo que hacer pero pues yo creo que si me falta echarle más ganas pregunta número 10 dice qué consejo le darías a las personas que quieran empezar en youtube pues yo les daría el consejo que pues que lo hagan y pues que le echen ganas que no se desanimen que poco a poco van a ir agarrando suscriptores y pues van a van a ir poco a poco van a ir avanzando en los requisitos que se piden y pues sí que le echen muchas ganas y no se desanimen la pregunta número 11 dice por qué se llama así tu canal y pues mi canal se llama gloria y familia gloria porque así me llamo yo y familia pues porque pues sale mi familia aquí y por eso mi canal se llama así porque pues hay vídeos en los que salen mis hijas y sale mi esposo y pues salimos todos y por eso se llama así gloria y familia pregunta número 12 dice que es lo más difícil de hacer vídeos y pues lo más difícil de hacer vídeos yo creo que es evitar que ahorita no tengo tanta práctica pero yo sé que poco a poco se va aprendiendo y pues lo más difícil para mí es editar la pregunta número 13 dice hiciste esa amistad en youtube y pues si la verdad si hice amistades con varias muchachas como con sandra mata con caroline caravaggio compañía con varias muchas que aquí les voy a ir dejando los canales y pues si hice amistades la pregunta número 14 dice son importantes son importantes para ti los suscriptores y pues si la verdad para mí sí son importantes porque pues me dejan sus comentarios y cada uno de ellos ahí me gusta mucho leer los comentarios de cada uno de ellos y pues para mí sí son importantes los suscriptores la última pregunta que es la pregunta número 15 dice hay algún canal que te guste y pues si la verdad hay muchos canales que me gustan y que yo miro como los de magi blogs los de micaela nuestra familia tv otro canal que se llama nuestra familia si hay bastantes canales que me gusten esos son algunos bueno chicas y pues hasta aquí llegan estas preguntas que eran 15 que pues a mí me nominaron para contestarlas y pues yo quiero nominar a tres muchachas una de ellas es karen por aquí lo van a su canal para que pasen a visitarla ella va empezando en esto y pues ojalá y le puedan dar el apoyo y pues a mi amiga caroline caraballo también me gustaría que ella haga este 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 tag del youtuber pequeño espero y lo haga pronto y pues también a mi amiga fernanda ron que espero que pronto haga este vídeo y la nomino para que lo haga y pues hasta aquí termina este vídeo espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima